Esta canción que canto a mí es una más de dolor Si es que me ven llorando a mí, disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que lo quiere tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Quiero que de huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Quiero que de huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Esta canción que canta a mí es una más de dolor Si es que me ven llorando a mí, disculpenme por favor Traigo en el alma, pena y llanto Que no puedo contener Es que lo quiere tanto, tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Que no quede huella, que no, y que no Que no quede huella